El Auditorio Felipe VI ha acogido esta semana la graduación de los alumnos de bachillerato y de los ciclos formativos del Instituto Mar de Alborán. Durante el acto, desde el Centro Educativo se entregaron diferentes placas de reconocimiento a empresas y entidades de Estepona que colaboran habitualmente con el Instituto en el impulso de talleres e iniciativas formativas. Entre los reconocidos este año estaba el Ayuntamiento de Estepona y en su nombre recibió el Galardón, el Teniente Alcalde del Área Económica, Innovación y Recursos Humanos, José María Ayala.